Con nuevas instalaciones, el Comité de Ganaderos del Municipio de Arauca se modernizarán en los próximos días. También inaugurarán una nueva tienda agropecuaria donde pueden conseguir todos sus productos acerca de la ganadería. Con una nueva fachada, el Comité de Ganaderos del Municipio de Arauca inicia su transformación de este ente que agremia a los ganaderos de la capital araucana. Allí también contarán con una moderna tienda veterinaria. Sí señor, estamos pensando, tenemos ya la visión de modernizar, es hora de dar el salto a la modernización, a mejorar nuestros servicios, a mejorar la atención al público, a todos nuestros ganaderos y a mejorar las formas de producción en nuestro municipio de Arauca. Según Juan Manuel Alcántara, director ejecutivo del Comité de Ganaderos de Arauca, con estas nuevas instalaciones se abriría un nuevo negocio agropecuario. Dentro de esta modernización tenemos programado crear o abrir un nuevo negocio agropecuario, una agro veterinaria con un énfasis muy importante que es el de la genética, el mejoramiento genético. Vamos a traer todos los productos que se necesitan para realizar las funciones de, los procesos, perdón, de inseminación artificial, de transferencia de embriones. Vamos a tener todos los insumos con venta pública, con unos precios realmente económicos para los ganaderos del municipio de Arauca y en especial para nuestros afiliados. Con esta nueva tienda, lo que se busca es que los ganaderos adquieran todos sus productos allí y no les toque ir hasta la capital del país. Exactamente, pensando en que la mayoría de estos productos se encuentran solamente en la capital y por tal motivo acarrean un gasto bastante significativo, pues el ganadero del municipio de Arauca nos veíamos como atrasados en los procesos de mejoramiento. Ya con esta actividad que va a realizar el comité de ganaderos, vamos a traer los productos a unos precios muy cómodos, unos precios competitivos en el mercado y esta es la oportunidad para que el ganadero empiece a mejorar dentro de su dato ganadero o dentro de su producción pecuaria. Para el director ejecutivo del comité de ganaderos, la pandemia del COVID-19 puso a los ganaderos a tecnificar sus fincas. Con la pandemia, podríamos decir, gracias a Dios, el productor o el campesino araucano o la persona del común en el municipio de Arauca se ha dado cuenta que Arauca, uno, tiene las condiciones para producir tanto en la parte pecuaria como en la parte agrícola. Dos, que ellos son capaces de llegar a producir unos productos de óptima calidad. Y tres, que Arauca tiene un mercado importante y que se puede garantizar la venta de estos productos. Entonces, esto ha sido un espaldarazo para que muchos araucanos nos lancemos a la parte de la producción, tanto agrícola como pecuaria, dentro de nuestro municipio. En los próximos días, el comité de ganaderos también dará a conocer las capacitaciones que realizarán para el sector productivo en esta capital araucana.